y a ti te vas a comer todo eso cuento contigo cuando el gordo llora programa una bendita canción de sevilla pero mi joven y que tú fuera de la canción que me hace llorar ni que tú fuera de sevilla tú eres de santiago de los caballeros acuérdate bien y ya no entender porque no artistas que hay canciones como que le dan a un débil no 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 pero pon un chino la canción para que la gente la sevilla tiene un coro especial un planero a dónde vamos vamos a comer a the real greek que venden que comida venden ahí comida alemana no en el real griego con comida griega que no la hemos probado nunca y luego jennifer tiene una sorpresa y 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 ya trabaja aquí porque es tu cumpleaños y estamos ya no de trabajar por mañana tengo que venir para trabajar Primera parte Tell me Jennifer, what you're up. What are we doing? What do we order? We ordered a couple of stuff that we don't know how to pronounce like Like, if anyone knows what the ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Topiripiquica? ¿Dónde? ¿Dónde? Así. Así que no sabemos, leímos las descripciones y pedimos lo que pensamos es mejor. Pero me gusta el concepto. Me gusta el concepto. Ay, en español. Lo que pasa es que en el video, cuando empezamos en español, vamos a cantar en inglés. Y tú pides... Es como el menú de solamente entrada. Bueno, son platos fuertes, pero en pequeñas cantidades. Y tú pides mucho tu plato. Sí, me parece muy interesante. Y yo pedí una cervezuana, ¿sabes cómo es? Para mantener el flow. Y... Y no me pide una jugo de colita, porque... como un jugo de cranberry que no da de nada. Sí. Y el restaurante es muy lindo. No sé, claro. Así que nadie se recorre. Ay, Dios mío Jennifer, tiene que grabar eso tú. Ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.